Siete sirenas que cantan Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Paraíso de amor, tu son, tu sol y tu bebé, que la flor, que la flor, que la bendición te vio. Paraíso de amor, tu bebé, que la flor, 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 que ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si hay algún fallillo, como ellos dicen que no han ensayado mucho y entonces, pues bueno, ha salido bien, nosotros nos gustó. Y Juan José, en representación del grupo, gracias por haber abierto las puertas y permitirnos hacer esta grabación. Gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por grabar. Y nos ofrezcan los tenéis aquí nosotros. Pues nada, yo quiero agradecer a cada uno de los componentes y darle a todos las gracias. ¡Gracias!